Hola amigos de Gol México, Motagua de Honduras cayó 5-0 ante Tigres en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y con un aplastante global de 6-0 quedó fuera de la competición, siendo el último centroamericano que tuvo participación en la presente edición. Desde un inicio los felinos fueron superiores a la posesión del balón, aunque los catrachos trataron de defenderse y atacar por medio del contragolpe, como el cabezazo que tuvo Eddie Hernández, que se fue a un lado del marco defendido por Nahuel Guzmán, siendo la única que tuvieron. El ciclón azul se despide como el único equipo centroamericano que logró meterse a los cuartos de final luego de hacer la épica al dejar en el camino a Pachuca, pero en esa fase fue superado por Tigres. Lo que pasó ayer en lo de Motagua y también el grupo de la Copa Oro, ya están los grupos de la Copa Oro que se va a jugar en junio, entonces vamos a tener bastante para poder hablar. Ayer tocamos el tema de Motagua y nosotros aquí no le vendimos ninguna falsa expectativa a nadie. Es más, se lo dije a Meme, yo entiendo y es normal, lo dije Delio, usted se recuerda, lo dije a Meme, los jugadores y un cuerpo técnico jamás va a decir que viene a perder, usted va con la ilusión, con el deseo, con las ganas de hacer un buen partido y de trabarlo a Tigres y de hacer que el partido cambie por un momento y emparejar la situación y llevarlo al límite. Pero, se lo dije a Meme ayer aquí, Motagua, como la lógica, aunque el fútbol no es de lógica, le dice que si usted ni de local tuvo la oportunidad de ganar el partido, no en el marcador, en acciones de gol, en situaciones de gol, en generación de juego, que le hace pensar que usted le viene a agarrar la pelota a un equipo que tiene jugadores de otro nivel. Se lo advertimos y con Delio coincidíamos. Mire, yo le dije, si Motagua perdía por dos goles, ya era algo normal, pues era un partido que lo puede perder cualquier equipo por dos goles. Pero la diferencia es abismal entre el fútbol mexicano y el fútbol hondureño. Hay maneras, yo creo que para perder, hay maneras. Y no solo en el resultado, en el 2 a 0, en el 1 a 0, no es eso. Es en situaciones, en cómo fue tu fútbol, cómo fue el desenvolvimiento en la cancha. Y lo que reflejamos nosotros es que estamos lejos. Estamos lejos. Oígame, Delio. Sí, señor. Fue el Olimpia, cuatro. Sí. Fue la España, cinco. Fue el Motagua, cinco. Y fue la selección, cuatro. En cada visita. ¿Cuál es el denominador común ahí? Vea usted, analice. Porque no le ganaron de Guatemala, no le ganaron de El Salvador, no le ganaron de Panamá, no le ganaron de Costa Rica. Son las tres potencias. Los equipos que dominan el fútbol, los que tienen más dinero, los que tienen mejores estructuras, los que tienen capacidad de contratar a los mejores jugadores. Y cada vez, lo más preocupante, es que las distancias son mayores y mayores y mayores. O sea, estos equipos, ya ni las selecciones, ni equipo, no están tan cerca. Y eso es lo preocupante. ¿Dónde el Evoquín? Bueno, pues, no es aquí como dice el señor Duila, pues, de que tal vez nosotros nos atrevimos aquí. No, es que pronosticamos aquí, no porque en verdad quisiéramos hacerlo solo por una joda. Lo hicimos por convicción con Yanuario. Y yo siempre me mantuve esa tesis. Ahí, como dijo Yanuario, meme, tal vez, porque en realidad la inclinación que tiene es por la institución azul. Y hasta me dijo el aire, bueno, yo soy dondeño, dice que usted es uno de los que está en contra y ha pronosticado que va a perder, pero no, el equipo aquí que haya, que el otro, que luego mencionó la camisa de Pereira, que le había dado Guiñá y todo. Bueno, pero en el campo, este equipo le ganó caminando. Paso lento, pero seguro, hay que decir, hay que decir. Y una soberbia noche de Guiñá, desastroso, también Rubiér en el segundo gol, se vio muy mal. Es que manejo porteros del Motagua, sinceramente, no dan confianza. Pero Rubiér jugó bien. Más bien él fue la figura y si no lo hubieran vapuleado, el equipo en el primer tiempo sacó tres pelotas de gol. Óigame, en el primer tiempo Motagua debió ir perdiendo 3 a 0. Es que yo no estoy diciendo que jugó mal, que se vio mal en la jugada del gol. Se regala, prácticamente. En el segundo gol es un error defensivo, Delio, lo dejan de cara a Guiñá. Pero él también sale y sale mal, y seguro él también. Ah, ¿salió a qué? Bueno, déjenle lo que comente, déjenle lo que comente, porque ahí viene Núil a comentar. Sí, lo voy a dejar, porque como Rubiér es argentino, será que no me gusta a usted que le comenten al cuarentino. ¡Epa! 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 ¡Claro! ¡Ay, qué roger! ¡Adelante, don Freddy Núil! ¡Adelante, don Freddy! No perdamos tiempo, el hombre ya hizo su comentario, después va Russel y después voy Jordi. Venga, déjame, 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 déjame. Dinamicemos, papá. Viernes de dinámica. ¡Métele dinámica ahí! ¡Métele tipo Tigres ahí, dinámica! Voy a hacer un cambio de ritmo, por lo de Lainez. Bueno, realmente no había posibilidades, hay que ser claros. ¿Quién cree que este equipo le ha dado 1-0 a Montagua? Porque esa es la distancia que a las instituciones aquí en Honduras. Este equipo vino a ganar, conseguió el resultado y le diera tranquilidad para viajar, pero nos implicó de mil maneras. Hay que entender un poquito que se entienda de fútbol, se va a comprender que Guiñal que no estuvo en su mejor nivel, para mí la figura de la serie es el mencionado de Guiñal que metió dos goles, muy bien. También la figura de la serie fue Quiñones. Quiñones ayer no solo metió el mejor gol de la noche, no solo volvió locos a los jugadores de Montagua. Dio tres asistencias y participó en el segundo gol, también en la jugada. Tres asistencias y dos goles en los seis tantos que logró tiran hasta montar una serie. Quiñones, el colombiano, jugante izquierdo que también fue a perfil cambiado, se salió completamente. Es un jugador de otro nivel. El tema de Guiñal, por supuesto que sí, un Guiñal que va a poner en la serie y metió dos goles, asistió una vez. Realmente Tigre es muy superior. Yo creo que también con Pachuca será la distancia, volvó diritiéndomelo, pero bueno, Montagua supo hacerlo mejor, fue mejor de nada, le encontró a Pachuca en un momento que no era el mejor, que la realidad es, también mérito de Montagua, claro, pero por supuesto que es mérito de Pachuca que no estuvo a la altura. A Montagua le tocaron los dos equipos más difíciles, no vamos a venir a hacer leña del árbol caído. La realidad es que a Montagua le tocaron los dos peores rivales posibles en este torneo y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Claro, a mí me hubiese gustado, un 2-0, un 3-0 todavía era un resultado asumible, pero ya cuando te meten 5, más allá de que el nivel sea muy superior del rival, sí es un resultado deshonroso, no podemos venir a justificarlo. Yo sí me esperaba que Tigre venera condicionemente, que se mostrara mejor ofensivamente que lo que vimos en Honduras, en donde este equipo ralentizó, deshidrificó el tema físico, jugó tranquilo, jugó el reloj, jugó la pelota, los jugadores principales no se emplearon a fondo, eso yo creo que lo notamos, y al final, en términos generales, es una situación digna de Montagua que vino a ser un mochorno hasta el partido de vuelta entre Tigres, pero los dos encuentros ante Pachuca y en la ida, ante el equipo de Monterrey, yo creo que Montagua dio una imagen digna, y pueden sentirse el nivel de los montagones de esos tres partidos. Lo de ahí, por supuesto, esto es para analizar lo que está ocurriendo con el fútbol hondureño en general, que venimos dando pena, Yonario ya hizo un declose de todas las goleadas que nos hemos comido, no solo a nivel de clubes, señores, a nivel de selección también, internacionalmente hablando, que aquí es un tema más profundo que, por supuesto, lo analizamos día con día en este programa. Bueno, yo estoy totalmente decepcionado, porque en realidad la presentación que hizo Montagua ayer fue como un equipo de tercera división, así lo vi ayer yo, Tigres nos desnudó, yo sé que Tigres es totalmente superior a Montagua y póngale todos los espíritus que quieran, los adornos y todo, la planilla y todo lo que usted quiera, pero Montagua ayer definitivamente fue un desastre. Linro Medina quiere justificar lo injustificable en declaraciones que dio ayer, verdad, eso no, eso no, eso no, eso no puede ser hombre, eso no puede ser, tiene que decir la verdad, porque ese equipo ayer, la cancha que tiene ese equipo, ni se compara con una cancha nuestra acá, la técnica de ese equipo, hombre, si los dejaban botados, los dejaban botados definitivamente, jugaban, jugaron al gato y al ratón, entonces el ratoncito azul no mostró absolutamente nada de lo que había mostrado con otro equipo, verdad, de ahí también de México y que quizás andaban ese día, no era su día para ese equipo, pero sinceramente un desastre, estoy preocupado, ¿saben por qué? Porque no tenemos nada y la selección nacional, ¿qué será? ¿Qué será la próxima selección que va a dirigir Don Diego Vásquez? ¿Será un fracaso? ¿Llegaremos a la clasificación para el próximo mundial sin estar México, sin estar Canadá y sin estar Estados Unidos? ¿Nos dejarán en la cuneta? No tenemos absolutamente nada, es una liga de primera división, dice entre comillas, dice que de primera división profesional, no tenemos nada, nos viven engañando, ¿verdad? y nos viven dando ator con el dedo y nosotros aquí no damos ator con el dedo ni damos, no tiramos humo con nadie, entonces estoy preocupado por eso. El Olimpia llegó con cuatro goles de ventaja y se vieron goleados de allá, entonces los dos equipos que supuestamente irán a España de igual manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!